dale aquí esta blandito aquí esta blandito hágale vamos a ver no no pero si que la pero va de a 12 aquí esta blandito pura fuerza aquí esta blandito se agarrao la cara se agarrao la cara jajaja uuuu 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 ya 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 le agarró Hidogi porque se le envoltó jajaja nooo uuuu hidogi ha salido uuuu